¿Qué tal? Seguimos informando y es que nuevamente se registró un sismo más aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Este ahora fue en punto de las 11.50 de la mañana, por lo que se mantienen los protocolos en los diferentes puntos, como por ejemplo aquí en la clínica 2, esto ante las medidas de prevención después de estos dos movimientos celúricos. Les comento que el primero se registró al filo de las 10 de la mañana con 9 minutos, con epicentro a 20 kilómetros al noreste de Tezistán, Zapopan, Jalisco. Bien, pues este es mi reporte, seguimos pendientes.